En esta ocasión vamos a completar la cueva del lago Nye y les dejo la ubicación para que sepan dónde encontrarla. Esta cueva es bien básica, tiene diferentes entradas y solo hay un fantasma más no hay ningún tesoro especial. De entrada nos encontramos estos lique-lique eléctricos que hay por doquier, hay como tres o cuatro en esta cueva. Seguimos avanzando y llegamos a la parte de abajo donde vemos que está inundado y hay algunos bichos estos que trepan en las paredes. Así que si les das en la cabeza justo, justo los vas a hacer caer y se van a ahogar así de simple. Al final de este callejón sin salida vamos a agarrar todos sus tesoros el cual nos da una lanza real y tres flores bomba. Ahora seguimos por la cueva y encontramos otro lique-lique eléctrico el cual resguarda la segunda de las entradas a esta cueva. Ahora para encontrar al fantasma ahí lo podemos ver que está bien arriba en la cueva justo por debajo de la tercera entrada que está en el techo. Así es que nos trepamos hasta arriba, salimos y de ahí nos lanzamos para poder llegar hasta donde está este fantasma. Le metemos un flechazo en la cabeza y a recolectar su emblema. Eso es toda la cueva, no hay ninguna otra cosa más. Así es que mucha suerte, nos vemos hasta la próxima. Música Chau.